Ningún sueño está lejano porque... Fat Crit y nuestro nuevo local, 9 de julio, esquina 25 de mayo. Dentro de toda la semana fue correcta, como los venimos haciendo. Tenemos un par de chicos golpeados, pero bueno, los recuperamos, así que hoy es el día de fútbol, así que vamos a ver qué vamos a plantear para el fin de semana para enfrentar a Pucará. ¿Qué se conoce de Pucará? No, es un equipo que es duro, sabemos que lo más importante de ellos es tratar de salvarse del descenso. Viene de ganarle a la Salle en cancha propia después de nueve meses y perdió el lunes con el argentino San Carlos, pero bueno, eso no quiere decir nada. En la Liga Santa Fecina todos los equipos son duros. ¿Hay que hacerse fuerte? Digo, teniendo en cuenta un poco las dimensiones de la cancha y siempre aprovechando la localidad. Sí, esa es la idea. Va a ser el cuarto partido. Tuvimos dos buenos encuentros de visitantes, que nos trajimos los tres puntos. Y de local, bueno, el primer partido local con el Pozo se nos complicó un poco, pero bueno, tratando siempre de mejorar, tratándole de abrir la cabeza a los chicos, que la confianza pasa por ellos, así que tranquilos con eso. Bueno, creo que queda invitar a la gente, ¿no? Que venga a acompañarlos, que siempre es importante, siempre se suma su granito de arena desde el otro lado del tejido. Totalmente, sabemos que la gente de San Justino siempre está apoyando, que los chicos son casi todos del club, darle su aliento, estar, venir, mirar, apostar al futuro, apostar a lo que San Justino quiere y bueno, de a poquito vamos a tratar de dejar a San Justino lo más arriba posible. ¡Gracias!